¿Qué es la experiencia científica? Hombre, pues de físicos de partículas seguro y además en general yo creo que como experiencia científica es súper gratificante. Quizá no es tanto como de Finlandia, pero sí, es un sitio que está muy bien estar aquí. Siempre divertido, siempre es un reto el día diario porque estamos siempre expuestos a problemas desde muy grandes hasta muy pequeños que son siempre nuevos y luego el día concreto depende mucho en el proyecto en el que esté trabajando y también en la fase en la que está el laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!